22 de mayo, 16 de mayo del 2022 y vamos a proceder a indicar cómo hacer un reseteo de un DVR de agua del año ya que no encontré en ninguna parte cómo poder hacerlo normalmente dicen que es con el J1 pero en los modelos actuales tenemos el J29 en este caso el J29 para hacer el reseteo entonces este equipo, no tengo la información de este equipo, no es el usuario administrador para poder acceder al mismo tengo una avería en el disco, por eso lo voy a dejar desconectado el disco duro y procedo a hacer el reseteo entonces para esto primero tengo que con un puente, en este caso con lo que viene para amarrar los cables procedo a hacer el puenteo poniendo el pin 1 y 2 normalmente para hacer el reseteo en los DVR siempre hay que percatarse que tenga esta información 1 y 2 y eso nos permite o nos da pautas de que este es el puente para resetear el equipo entonces vamos a proceder a ponerle las uniones con el DVR desconectado evidentemente y procedemos a hacer la conexión entonces ahí tenemos